Se realizó la fiesta del Inti Raimi, una celebración mística en honor al Padre Sol y a la Pachamama por brindarnos una gran cantidad de alimentos. Nosotros como pueblos precolombinos, como pueblos ancestrales, hemos apartado de nuestra raíz, hemos olvidado nuestras costumbres, hemos olvidado nuestras tradiciones. Por eso nosotros, como tenemos esta misión, estamos volviendo a retomar nuevamente. Para fortalecer nuestras costumbres y tradiciones y para compartir con nuestras hermanas y hermanos. El Inti Raimi es la fiesta mayor de la cosecha, donde se ofrendan los productos al Padre Sol y a la Pachamama, para lo cual se efectuó un ritual especial desde la Cosmovisión Andina. Lo que hemos hecho es por la gran fiesta, por la fiesta mayor de la cosecha del Inti Raimi, del Usiaikilla. De Muro Kunata Tandachina Quilla, Nyukanche Huacaichispa Mikungapa. Nosotros hemos estado celebrando, compartiendo para nuestras hermanas y hermanas esta magna ceremonial por las cosechas. Nosotros hemos hecho esta magna ceremonial en agradecimiento al Padre Sol, agradecimiento a la Madre Tierra, agradecimiento a la Madre Luna por los beneficios recibidos para el sustento diario de las cosechas. Se realizó la ceremonia de la chicha, donde se dio de beber al público asistente. Esta fundación está dedicada a fortalecer nuestra cultura, nuestras cuatro fiestas ancestrales, dos solsticios, dos equinoccios, y esto estamos haciendo. El fuego sagrado se repartió entre los cuatro suyos con la participación emotiva de la población, que se dio cita hasta la Plaza 15 de Mayo. Estoy sumamente agradecido, es el primer año donde la jerarquía jambiguase se hace presente y doy gracias en las calles y en esta plaza ha habido acogida. Espero para otros años que nosotros visitemos haya más motivación de nuestras hermanas y hermanas, para que también ellos se comprometan con nuestra cultura, porque nuestra raíz es eso, nuestros costumbres es esto. Tenemos que remostrar, tenemos que nosotros levantar, nosotros tenemos que decir esto somos y aquí estamos. Yo pido para toda Guaranda que caiga sobre ella las bendiciones del Pachamama, que la tierra sea bendita, generosa, para que todos los alimentos nos dé de manera abundante. Fue la primera vez que se efectuó este acto que contó con la participación de dirigentes comunitarios y la población en general. Lo que ustedes han cubierto, esta magna ceremonial, han dado el mayor realce a esta magna ceremonial del Inti Reino. Que cada uno de nosotros vayamos cogiendo la energía de nuestra madre tierra. Este acto culminó con una danza al ritmo de instrumentos andinos. Este es el aporte informativo de Ángel García.